A mí me parece que lo mejor sería contar con seguridad privada. Bueno, lo voy a hablar con Antonio. Es su fiesta y es su presupuesto también. Buenos días. ¿Qué vas a hablar con Antonio? Que Bernarda está preocupada por la seguridad en la fiesta. Ah, sí, sí. Yo también lo estaría, ¿eh? Pero Peralta nos acaba de dar una noticia que a mí me dejó muy tranquila. ¿En serio? ¿Qué noticia? Mi secuestrador fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad. ¡Qué bueno! Sí. Me alegro. Así que, bueno, estoy preparada para empezar una nueva vida. Al fin. Bueno, me alegra por vos y por Antonio. Gracias. La señorita Ana no baja a desayunar porque le duele la cabeza. Ay, bueno, qué raro. Anitta sintiéndose mal justo el día de mi boda. Lo que es el sentido de la oportunidad, ¿no? Ah, eso debe ser lo que tenía que resolver Antonio arriba. Así que seguramente se va a demorar con su hermana, como siempre, un montón de tiempo. Bueno, pero yo la verdad es que no puedo dilatar esto. Hubiese preferido esperarlo a Antonio, pero quiero hacer un anuncio. Lo voy a hacer. Más que un anuncio, en realidad es un pedido. Y voy a hablar en nombre de los dos. De Antonio y mío. Bueno, Lisandro, nos encantaría que seas el padrino de nuestra boda. Ay, perdón, perdón. Ah, bueno. Me toma por sorpresa. ¿Pero sorpresa para bien o para mal? No, no, para bien, para bien, por supuesto. Te felicito, mi amor. Bueno, no sé qué tipo de responsabilidades le caben a un padrino, pero bueno, acepto. Ay, gracias. Gracias, Lisandro.